brasil le retoma las importaciones de energía en venezuela en las próximas semanas la empresa energética brasileña ámbar informó que este lunes empezará a importar energía de venezuela las próximas semanas acción que apuntará la reanudación de unas compras congeladas desde el 2019 la compañía que pertenece al grupo gf aseguró que un comunicado que la energía importada es totalmente renovable en 50% más barata que la producida en el estado norteño de roraima que no está conectado a las redes de transmisión del resto de brasil pero si en venezuela ámbar tiene autorización para importar hasta 120 de energía que conlleva ahorros anuales a mil millones de dólares en el cual se estará ahorrando el país de brasil podríamos llamarlo así la energía vendrá de la hidroeléctrica del guri una de las mayores centrales de este tipo en el mundo y que cubre una buena parte de las necesidades energéticas de venezuela el ministro de minas y energía de brasil aclaró que este lunes que la autorización tiene una validez de tres meses y que de unas condiciones en el que la energía importada suponga la reducción de costos para estado que dependen de centrales contaminantes que producen 107 mil reales al mismo tiempo el ministerio aseguró que si bien ámbar había sido la única empresa en hacer la propuesta para importar energía está la posibilidad abierta de otras compañías siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos y financieros el presidente lula da silva da firmó un acuerdo en agosto para volver a permitir las importaciones energéticas en venezuela suspendida en los primeros meses del gobierno de la ultra derechita jail bolsonaro un feroz este crítico del chavismo lula ha cambiado buscar normalizar las relaciones con su homóloga nicolás maduro a quien invitó a en mayo a brasil con todos los honores que lo recibió así que bueno ya colombia brasil y otros países más están empezando entonces a comprar energía limpia a venezuela así que estos son unos buenos pasos de que el nuestro país venezuela está avanzando aún más allá de la situación económica que ha llevado en la crisis política en meses anteriores así que me gustaría que me dejen en sus comentarios qué opinan ustedes de esto los leo